... Buenas noches emeritenses, aquí haciendo periodismo de barriada... ...este corresponsal de Fatiguita, reportero doméstico, donde los haya... ...entrevistador de intimidades... ...en la técnica Maima Almendro... ...en la dirección, el Torbellino de Almendralejo... ...el irrepetible, el Milio de la Tierra de Barro... ...el inconfundible, Fran Morillo... ...y conmigo, Jorge González Méndez... ...buenas noches, don Jorge, me han hablado mucho de usted... ...sí, sí, sí, sobre todo otro Jorge, el que no me ha hablado de usted... ...que casi siempre dice que le ven disfrazado, yo no sé por qué... ...el nunca me llama Jorge, es... ...siempre me llama de otra forma... ...se dice que un niño feliz da pie a un adulto seguro de sí mismo... ...que su infancia son recuerdos de Calderón de la Barca... ...de Calderón de la Barca y de Plazoreta Pizarro... ...de Kiosco de la Casiana... ...de Árbol Grande, de Bollo en la Frente... ...de carnicería de Barrio... ...de Mar y la del Pan... ...de tantas cosas que... ...sí, además me va a hacer un spoiler de lo que yo voy a decir después... ...porque le voy a definir y vamos a compartir algunas cosas... ...Jorge González Méndez, mi primo... ...mi primo entrañable... ...con quien he compartido... ...afanes, arroces... ...también hemos compartido arroces... ...ilusiones, lágrimas... ...lágrimas de pena y de alegría de las dos cosas... ...bebé no porque los dos somos abstemios y no hacemos esto... ...él es el pasmo de Calderón de la Barca... ...el orgullo de San Albín... ...la gloria de la plazoleta Pizarro... ...el marqués del entorno de Maximiliano Macías... ...con la legión quinta, Pizarro, López de Vega... ...el conde duque de Tirso de Molina... ...míster de lujo del Colegio Santo Ángel... ...y por resumir... ...el hijo pequeño de Ana Méndez, Luis González... ...entonces, eso... ...el hijo pequeño... ...el Santo Ángel, el otro día os escuchaba... ...porque lo tengo grabado... ...no porque lo estuviera haciendo en directo... ...¿cómo Corruy tú cantabais una canción... ...mientras ibais del Santo Ángel a la Plaza de Toros? Sí, era un himno que se hacía en el Colegio Santo Ángel... ...se celebraba el Día de Extremadura... ...y nos llevaron, yo recuerdo un año... ...que nos llevaron a la Plaza de Toros... ...y ahí en esa Plaza de Toros... ...a todos los colegios de Mérida... ...nosotros cantamos el himno de Mérida... ...que no sé si es un himno oficial... ...o es un himno oficioso... ...pero fue el que ensayamos en el colegio... ...y el que cantamos. Antes te decía... ...¿cómo recuerdas a tus papás... ...y el ambiente de tu infancia? A mis padres los recuerdo como... ...como el... ...el espejo en el que mirarme... ...el barco al que seguir... ...yo lo sigo teniendo muy presente... ...en todos los órdenes de mi vida... ...me da pena que se fuera tan pronto... ...porque no se lo merecía él... ...y creo que no nos lo merecíamos ninguno de la familia... ...y se fue demasiado pronto... ...porque... ...en muchos momentos muy buenos de mi vida... ...te hubiera gustado compartirlo con él... ...me hubiera gustado que él estuviera a mi lado... ...aunque... ...sé que ha estado a mi lado. De usted dicen que lo mejor de su vida... ...sin embargo que tiene un tesoro... ...con la T en mayúscula... ...yo digo que no, que tiene... ...como mínimo tiene tres tesoros... ...ya tengo tres tesoros en casa... ...es de pequeñito usted leía, te veo... ...sí, los que me dejaba mi hermano Carlos y mi hermano Andrés... ...pero sí que leía... ...no le pregunto si iba... ...bueno la pregunta no sería... ...¿iba usted al cine... ...sino... ...¿pagó usted alguna vez el cine... ...cuando era pequeño... ...yo creo que nunca ha pagado... ...pagado al cine... ...yo al cine iba prácticamente a diario... ...cuando... ...en muchas, muchas ocasiones iba con... ...con una taleguita, con una bolsita de cuero... ...a llevarle la cena a mi padre... ...que estaba en la cabina... ...echando la película... ...y recuerdo por ejemplo una de las veces... ...tendría yo 14 años... ...la parte ya del cine era cuando empezaba a decaer... ...no a decaer, pero bueno... ...no se llenaba el cine... ...entonces solo abrían la parte de abajo... ...el gallinero no lo abrían... ...y mi padre... ...al ser el que estaba en la cabina... ...el operador de cabina... ...él simplemente de la película... ...enfocaba, veía que se veía bien... ...estaba cuadrada la película en la pantalla... ...y se ponía a leer... ...hasta que tenía que cambiar el rollo de la película... ...y había una película que empezaba con unos paisajes nevados... ...y unas montañas... ...unas casas así en los Alpes... ...precioso... ...y me dijo... ...venga a verla hijo... ...quédate a verla que salgan unos paisajes muy bonitos... ...la película era el resplandor... ...yo no he pasado más miedo en mi vida allí solo... ...aguanté media hora... ...la media hora me subí a la cabina... ...y le dije que tenía frío... ...que me iba a verla allí con él... ...porque pasé mucho miedo... ...lo vi González que trabajaba en la Sevillana... ...y también en el cine... ...es que claro... ...saca una familia numerosa para adelante... ...son sacrificios... ...que uno valora después... ...no se da cuenta en aquel momento... ...está bien remunerado al cargo de mantenedor... ...de dehesa en Mirandilla... ...es una pregunta que me interesa mucho... ...sí que está remunerado... ...porque ese es un pequeño tesoro... ...que tenemos ahí las familias... ...donde conseguimos estar en muchos momentos todos... ...y eso solo por estar un rato merece la pena... ...a mí me merece mucho la pena... ...hay uno de tu familia que dice que yo... ...ojalá fuera ciego en vez de sordo... ...solo quiero decir que no tengo oído para la música... ...eso me hace muchas palabras... ...a mí me hace mucho daño... ...yo ahora como tú sabes... ...te tengo un especial cariño a Italia... ...uno tiene cariño donde están sus hijos... ...en Italia les llaman puti... ...a unos querubines gorditos con alas... ...que sobre 1600 se hicieron muy populares... ...eran unos angelotes... ...puti sería angelote... ...a ti te denominan el puti del coro... ...yo estoy ahí recogido... ...yo estoy ahí recogido... ...yo doy más y más en el puti por la barriguita... ...o sea, pero... ...yo estoy ahí recogido... ...hemos hablado antes de recuerdo de tu infancia Jorge... ...tú has corrió el maratón de la Rufina... ...con el Zapa y compañeros Mártires en esa calle... ...con Zapa y eso no porque... ...porque me llevaba un poquito... ...es mayor que tú, vamos... ...son mayores que yo... ...me llevan a mí 3, 4 años, 2, 3... ...pero vamos, si he pedido en la Rufina... ...una caracola y después una palmera... ...y después un suizo, un bollo suizo... ...y al final pagaba una cosa... ...para darte el carné de emeritense de toda la vida... ...y preguntas muy complejas... ...¿tú has probado los calamares del Aragón o del Mora? Sí, de los dos... Bien, ¿alguna valoración al respecto? Era más grande la cerveza en el Mora, creo... ...y los cangrejos de la Puerta de la Villa... ¡Ah, esto ya es! Oye, si me llegas a decir... ...oye, ¿a ti qué te pone de buen humor? Sospecho que tienes un catálogo muy grande... ...pero resúmemelo... A mí una cerveza con mis amigos... ...me pone de muy buen humor... ¿El mejor consejo que te han dado? Sé tú mismo... ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas? Otro día más... ¿No sales de casa sin qué? Sin darle un beso a mis hijos... ¡Ah, menos mal! Porque voy a vetar a quien me diga... El otro día me lo dijo Inmaculadita Pineda... ...sin el teléfono móvil, las llaves y no sé qué... ...me gusta más lo del beso a los niños... ...una canción... ...esta pregunta tiene trampa, ¿eh? ...que después la voy a... ...una canción... ...pues por lo que ha significado... ...por los momentos que me... ...yo soy rebelde de Yanis... Ah, no, pensé que me ibas a decir... ...ya no puedo más... ...ya no puedo más... ...en su boda tuve una intervención memorable... ...de esta canción... ...eh, un cumple... ...venga, ahí ya voy afinando... ...un cumple de Mérida... ...sí... ...sin duda me quedo... ...uno que sacó la marara... ...de... ...te lo voy a... ...de Fraga, cuando Fraga fue presidente... ...cuando Fraga llegó a ser presidente del Partido Popular... ...eh, esta pregunta se la hizo a Zapa... ...y no ha sido capaz de respondérmela... ...ha aparecido el calcetín... ...no... ...de hecho hoy... ...en casa, es curioso, se lo he dicho... ...a mi tesoro mayor... ...me he ido a poner uno y no había... ...solo había uno, digo, no puedo ir con uno solo... ...eh, Mérida tiene un encanto especial... ...Mérida tiene una gente alucinante... ...un encanto especial y una gente alucinante... ...oye, y todavía... ...te lo digo porque... ...yo me emociono... ...¿todavía te emocionas cuando será que llega febrero? ...sí, sobre todo cuando... ...cuando lo canto... ...con Teresa, con Jorge... ...cuando lo cantamos en el campo, con mi hermano Andrés... ...eh, fue un momento... ...único, irrepetible yo creo... ...o sea, fue... ...los Bordini... ...en el año 2000, la última actuación en el Cine Teatro María Luisa... ...el año de Bordini... ...y ver ese... ...ese cine en pie... ...y ver la actuación de... ...el final de será que llega febrero... ...fue un momento que... ...que lo tengo muy en... ...yo lo tengo... ...como tal, antes me costaba localizarnos en Youtube... ...al final mi hijo me dijo... ...mira papá, me lo tienes almacenado así... ...que cuando estoy un poco de... ...pum, va... ...además de rezar me lo escucho... ...un paso doble, un cuplé... ...amplíame la grama de canciones... ...pues mira, un paso doble... ...reciente relativamente del año de... ...Jesús Cristo, del cuñado de Ángel Cristo... ...el paso doble de cuando se fueron las monjas de Mérida... ...oh, el concepcionista... ...el de las madres concepcionistas... ...se fueron ya nuestras madres... ...porque es una... ...uno de los acontecimientos yo creo que... ...que ha pasado en Mérida... ...y ha pasado un poquito así como de... ...de son rayos... ...y no se le ha dado la importancia que de verdad... ...que de verdad tiene... ...esa calle querido mío se llama calle Concepción... ...y... ...y tengo un poema... ...solamente al principio... ...porque aquí el que te entrevisto es a ti... ...hay un rincón en mi pueblo que no se lo cambio a nadie... ...a mitad de la calle Concepción, en el aire, en el aire... ...este poema se llama El niño gordito porque... ...y les recomiendo que levanten la vista... ...gemeritenses todavía... ...la arregló Pérez Garrido... ...la Virgen tiene un niño... ...y el niño tiene una cara papa... ...que tú bendito seas... ...los pechos que te alimentaron... ...pues esa es la imagen... ...es un obispo pequeñito el niño... ...dime un animalito... ...anda que te guste... ...un pajarillo o algo... ...un animalito... ...tú no eres de perro... ...pero vamos... ...era de perro... ...tuve a Antonia y a Marcelina... ...dos perras y además dos nombres de mujeres... ...pero sí el perro... ...me has pisado la otra pregunta... ...que era un beso a quien... ...una flor... ...una flor... ...no sé... ...una rosa es... ...oye ¿qué te quita el sueño querido Jorge? ...a mí me quita el sueño la... ...el pensar en alguna desgracia... ...que pueda ocurrir en algo a mi familia... ...en situaciones difíciles... ...¿cómo reacciona Jorge González? ...en situaciones difíciles miro para arriba... ...que yo creo que... ...que es lo que hacemos mucha gente... ...miro para arriba porque creo que hay mucha gente arriba... ...que tira de mí... ...si estuviera en tu mano que cambiaría... ...y no me vayas por los genéricos... ...que ya me he enfadado con algún otro entrevistador... ...la paz en el mundo... ...la pobreza... ...no... ...si estuviera en tu mano... ...¿qué cambiarías? ...ve tal detalle... ...si puedes... ...de la sociedad actual... ...sí, sí, claro... ...ahora mismo así un poco... ...¿en qué época histórica te hubiera gustado vivir? ...a mí me hubiera gustado vivir en la Edad Media... ...lo que pasa que hubiera caído el primero... ...en las guerras hubiera caído el primero seguro... ...¿con qué personaje histórico te gustaría tomarte un café... ...un café o un vino en el Michel, en el Chinche? ...con Gandhi... ...ese comía poco, te iba a salir a ti la invitada... ...la invitada te iba a salir... ...hemos hablado de los recuerdos de tu infancia... ...pero dime un rincón preferido de Mérida... ...pero no por tu vida... ...sino por una carga sentimental... ...¿tú te acuerdas cuando te declaraste apurío? ...sí... ...a tiza... ...en el rincón de los frailes... ...¿y cuál es ese rincón? ...es la calle que está detrás de... ...de... ...la calle... ...que está detrás de John Lennon... ...la calle... ...no me acordará el nombre... ...es esa que hace curva... ...eh... 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 ...santo Domingo... ...no, Santo Domingo no... ...calle Graciano... ...graciano... ...gracias director... ...calle Graciano... ...todo hay que decirlo... ...¿qué personaje de ficción quería ser de pequeñito? ...pues cualquier superhéroe... ...superman o... ...una cosa de estas... ...porque siempre decía... ...Spiderman o... ...esa se la dije al Zappa... ...lo que no ve... ...y Superman porque lleva los calzoncillos por fuera... ...si están listos el tío... ...dígamelo usted... ...a ver qué explicación tienes tú... ...pues para que... ...para que se le viera más... ...ojo... ...¿cuál es el regalo que más ilusión te ha hecho... ...por ejemplo... ...Cinimales o Torreñes Magos... ...o Anto... ...que la anterioridad... ...no, un regalo que tú tengas... ...tengo muy buen recuerdo... ...eh... ...de las primeras botas camperas que tuve... ...porque me las compró mi padre... ...y me las dio en la escuela... ...pública Suárez Somonte... ...o sea yo estaba adentro jugando al fútbol... ...y él... ...venía de la oficina... ...pasó y venía con una bolsa de agudos... ...y desde la... ...desde la reja... ...me la enseñó así... ...y fue un momento de los dos... ...solos... ...sí... ...ahora que estamos solos... ...no, no, no, no... ...no nos ve casi nadie... ...¿de qué saldrá la Marara este año?... ...pues... ...no lo sé todavía... ...sabía, sabía que estarán... ...a mí me dicen siempre el disfraz el último... ...porque soy yo... ...y después dicen que... ...porque si no dicen que lo digo... ...después dicen que mi primo me recuerda lo de... ...porque me llamas a mí con Facebook... ...y después no me saludas cuando te cruzas conmigo por la calle... ...yo no tengo Facebook... ...alguna pregunta ni yo tampoco... ...¿qué descubrimiento deseas ver antes de irte allá al otro mundo?... ...ay, no me gustaría irme al otro mundo, pero vamos... ...hombre, dentro de 50 años... ...exactamente... ...o 60... ...pues sí que me gustaría pegar el salto otra vez a... ...cruzar el charco otra vez... ...lo he cruzado solo una vez... ...con mi mujer... ...y me gustaría volver a cruzarlo con ella... ...sí, claro, pero lo cruzaste con tu mujer y con las pulseritas esas... ...yo ya no sé si va a ser por lo menos... ...¿qué necesitas para concentrarte?... ...silencio, tranquilidad... ...sí, pues en la Marara ya me dirás tú cómo concentrar... ...pero para concentrarme sí que necesito silencio... ...¿y qué actividad física haces?... ...ando y poquito, la verdad... ...antes sí andaba bastante más... ...pero ahora ando y poquito... ...¿tu ocupación preferida?... ...pues... ...aparte de estar con los míos... ...escuchar música, tranquilo... ...¿qué querrías hacer mejor en la vida?... ...me hubiera gustado ser mañoso... ...o sea, tener una habilidad con las manos para la madera... ...para la... ...para la mecánica... ...ser mañoso... ...porque no soy... ...no soy... ...no soy un fopenco... ...pero no soy excesivamente mañoso... ...entonces yo debo ser una cosa... ...porque a ti sí que te he visto... ...oye, ¿cómo te gusta relajarte... ...que está vinculado con estas otras cosas... ...que estamos hablando?... ...en Mirandilla... ...yo me relajo mucho en... ...en Mirandilla... ...¿en qué momento al día se te ocurren las ideas?... ...sobre todo por la mañana... ...cuando me levanto digo bueno... ...planeo un poco... ...planifico el día... ...digo tal, 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 tal... ...luego a la mitad de las cosas no salen... ...y lo tengo que dejar para el día siguiente... ...¿algún error... ...mucho... ...benévolo y confesable?... ...el tabaco... ...el tabaco me... ...me tiene frito... ...a mí los puros aprovecho para decir... ...que si alguien me quiere agradecer esto... ...ya sabes... ...los puros... ...claro, hemos hablado antes de tu padre... ...pero a lo mejor... ...hay más maestros que te hayan marcado en la vida... ...a mí me marcó mucho... ...dos... ...pedazos de profesores... ...que eran Emilio y Lali... ...aparte de ser... ...de ser familia directa mía... ...creo que... ...que me enseñaron... ...unos valores en la vida... ...a mí y a muchos del Colegio Santo Ángel... ...que eso se graba ahí... ...de pequeño y... ...y es... ...luego ya de mayor... ...cuando ya eres padre... ...cuando ya eres adulto... ...echas hacia atrás y dices tú... ...qué razón tenías... ...un libro que volverías a leer... ...pues... ...el Nombre de la Rosa fue un libro que me... ...que me gustó mucho... ...me gustó mucho y lo volverías... ...lo releerías... ...yo ahora... ...yo ya tengo que subrayar los libros... ...pero... ...oye... ...lo que más te fascina de la vida... ...aparte del vivir... ...que ya es bastante... ...el... 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 ...el hecho del día... ...o sea el... ...el cómo gira todo... ...cómo todo va engranado en un... ...en un... ...una sincronización perfecta... ...lo último que te has maravillado... ...dime una cosa que te hayas sorprendido... ...bueno pues... ...no sé... ...el pensar que con 50 años iba a cantar en el Falla... ...que yo no me lo podía ni imaginar... ...eso te lo tengo que preguntar... ...sí... ...porque lo he ido dejando para el final... ...¿vale la pena el coro? ...a mí sí... ...a mí sí me vale la pena... ...porque... ...estoy con amigos... ...con muy buena gente... ...y... ...y bueno... ...estoy con... ...con mi grupo de amigos de siempre... ...de toda la vida... ...lo he comentado en la picota... ...y ahora te lo comento también a ti... ...el año pasado me enfadé mucho... ...porque me he ilusionado... ...y después de ver los otros coros... ...claro también... ...no soy objetivo... ...porque si estás tú en el coro... ...no hace falta... ...o tú y más gente... ...que no habíais pasado... ...no por calidad... ...sino por otras condicionantes... ...y pensé que Cádiz era más rigurosa... ...en estas cosas... ...yo no sé... ...porque el año pasado... ...por el sistema de puntuación... ...no dijeron nada de cómo... ...pero de verdad que las expectativas nuestras son otras... ...nosotros vamos a vivir una experiencia... ...a disfrutar... ...y si tú pones el corazón en una cosa... ...vamos a ver... ...en serio... ...es mucho más importante de verdad... ...el premio que te da el jurado de la calle... ...o sea el que te reconozca un trabajo bien hecho... ...unas expectativas buenas... ...y ya está... ...y lo demás disfrutar... ...tenéis un directo de coro... ...que también es un tío... ...aparente... ...potente... ...sí, muchas veces lo pienso... ...digo, oye... ...por si también tuvieseis... ...sabe mucho... ...y claro... ...y te da... ...te da donde te tiene que dar... ...váis por lo tanto más animados este año... ...que el año pasado, claro... ...bueno, sí, claro... ...vas con... ...con una expectativa... ...igual que el año pasado... ...de disfrutar... ...de hacerlo bien... ...y de que la gente te reconozca... ...que luego suena la flauta... ...bienvenido sea... ...todo lo que venga después... ...bienvenido sea... ...pero es que después ya... ...lo que viene después en la calle... ...en la batea... ...eso es mágico... ...¿cómo llevas un chico como tú... ...del centro de Merida... ...porque Calderón de la Barca es el centro... ...irte a una barriada... ...me he ido a la barriada... ...no, no, la barriada es la mía... ...es la argentina... ...tú déjate... ...tú estás en la corchera... ...que es una barriada nueva... ...no es una cosa... ...es curioso... ...vivo más cerca casi de los milagros... ...pero si la corchera es un barrio... ...es un barrio joven, dinámico... ...y muy ilusionante... ...con una gente... ...que de verdad merece mucho la pena... ...y poco a poco pues creciendo... ...dame un consejo, anda... ...sé tú mismo... ...que es el que a mí me dijeron... ...de pequeño e intento serlo... ...ese me pilla muy mayor mi querido joven... ...bueno... ...eh... ...me tendrás que cantar algo ¿no?... ...canturré algo... ...no para mí sino para los de televisión... ...por el amor de Dios... ...si no cantar si no... ...si no... ...si tú presentas y tú dices... ...entonces ya antes me has hablado... ...de la canción de tu vida... ...eh... ...vosotros... ...funcionáis de manera colegiada en la Marara... ...es decir... ...o como... ...sí y no... ...a ver... ...para que una cosa siempre funcione... ...y más en un... ...en un grupo musical... ...tiene que haber un poco... ...alguien que te lleve un poco el rumbo... ...sobre todo porque... ...o sea... ...principalmente porque hay gente... ...que sabe mucho más que tú de esto ¿no?... ...entonces... ...cuarenta y cinco... ...tantas opiniones... ...quince opiniones... ...no es bueno muchas veces... ...entonces siempre es preferible que alguien... ...marque el rumbo un poco tanto en letras... ...como en... ...como en música... ...y... ...aunque se intenta llegar a un consenso... ...pero que lo marque... ...a mí me parece milagroso... ...la Marara... ...es decir... ...la fidelidad a lo largo de los años... ...de un grupo de... ...que desde luego tenéis que estar unidos... ...por vínculos de amistad... ...si no eso no se sostenía... ...si es complicado... ...porque muchas veces... ...y a ti no te lo he preguntado... ...pero... ...muchas veces... ...habrás sentido la tentación de tirar la toalla... ...y decir... ...hasta aquí he llegado... ...ya muchos años con... ...a ver... ...es complicado... ...te cansas... ...estos últimos meses... ...son agotadores... ...¿no?... ...o sea llegar a tu casa todos los días... ...a las doce de la noche... ...yo... ...le recomiendo a alguien... ...que lo pruebe un par de semanas nada más... ...y luego me diga si... ...si le llena o le merece la pena... ...¿no?... ...pero... ...a mí sí me merece la pena... ...y... ...y es lo que tú dices... ...es complicado... ...si no hay una amistad de fondo... ...una base de fondo... ...a mí me hubiera resultado muy difícil... ...¿hay más rara para rato?... ...yo creo que sí... ...yo creo que sí... ...yo ya no me enfado... ...es cuando no ganáis... ...ya lo doy... ...voy ahí con ese ambiente tuyo... ...me doy cuenta de lo que ha hecho... ...de verdad que la calle es... ...la calle es un... ...otro mundo... ...y es un mundo... ...mucho más generoso que... ...que un... ...un fallo de un jurado... ...muy bien... ...querido Jorge... ...esta es tu televisión... ...buena la televisión de todos los... ...emeritenses o sea que... ...y de todos los extremeños por ende... ...muchísimas gracias y muy buenas noches... ...gracias a vosotros... ...y el día a vosotros... ...y el día a vosotros... ...y el día a vosotros... Gracias por ver el video.